Pero vos, mi amor, no tienes idea lo mucho que agradezco, nuestro pequeño infinito. Tú me has dado una eternidad en esos días contados y por eso estoy eternamente agradecida. And now Sunday, I'm going to be with you It's okay, and now Sunday, I'm going to be with you It's okay, and now Sunday, I'm going to be with you Estoy enamorado de ti Sé que el amor es un grito en el vacío Y que el olvido es inevitable Y que estamos condenados Y que algún día Todo lo que tenemos se convertirá en polvo Y sé que el sol se tragará la única tierra que existirá Y estoy enamorado de ti Lo siento